Excelencia, dar lo mejor de sí mismo siempre. Respeto, por uno mismo y por los demás. Amistad, compartir actividades, tolerancia, simpatía y sinceridad. Hacer deporte es practicar valores. Carrera del Día Olímpico, 4, 8 y 12 kilómetros. Inscripción abierta hasta el 26 de junio en el Palacio de los Deportes, en la 26 calle 9-31 de la Zona 5, o en la página web coq.org.gt.